Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado El último centavo Palabra del Señor Comentario al Evangelio La violencia grande comienza por la pequeña Estamos demasiado acostumbrados a minimizar los problemas Evitando percibir sus consecuencias reales En el marco del sermón del monte Mateo presenta a Jesús Ofreciendo dos posibilidades Desde el principio de la radicalidad Se presenta por una parte La importancia de apreciar los problemas En su justa dimensión Y en el momento oportuno Así ciertamente es malo matar Sin embargo Es igualmente malévolo Tolerar la violencia o la enemistad Aunque sean aparentemente pequeñas Así Jesús Pide No solo atacar la violencia Contra el hermano que se refleja en el homicidio Sino evitar Cualquier sentimiento O acción inmediata Generadora de violencia Por más pequeña que parezca Por otra parte El Evangelio invita a la auténtica solución De los problemas Interpersonales Para esto Jesús Propone sumarse A la solución del problema Aunque no sea culpable necesariamente El esfuerzo disipular No se agota En distinguir Quien tiene la razón El seguidor de Jesús Debe caracterizarse Por la apertura Para sumarse A auténticos procesos de reconciliación Y por la disponibilidad Para cooperar En la verdadera solución del problema No seamos indiferentes Ante las ofensas grandes Tampoco ante las pequeñas Sumémonos A procesos de reconciliación Y apostemos Por el perdón Para que nuestros actos de culto No sean estériles Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!